Bienvenidos, estamos en el mundo de eras. Continuamos tejiendo nuestra jirafa de amigurumi. En esta cuarta parte aprenderemos a tejer las orejas. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. A continuación tejeremos 2 vueltas de medios puntos. Vamos a tejer las orejas. Vamos a tejer las orejas. Cuarta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Vamos a tejer 6 minutos. Quinta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Vamos a tejer 6 minutos. a continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos a continuación tejeremos dos vueltas a continuación tejeremos dos vueltas Vuelta 8 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia un medio punto una disminución así hasta terminar toda la vuelta ¡Gracias! Vuelta 9 en esta vuelta vamos a tejer seis disminuciones ¡Gracias! y terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego debemos tejer dos orejas a continuación coseremos las orejas a la cabeza ¡Gracias! 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 Vuelvo tejiendo este amigurumi en la siguiente parte del tutorial! ¡Un saludo y hasta la próxima! Si te ha gustado este tutorial y lo realizas puedes mandarme la foto con tu resultado final a cualquiera de mis redes sociales Para más información entra en mi blog Gracias por ver el video.